de los crustáceos, de los insectos y de los hongos, del 99% de los hongos fitopatógenos. Nosotros tenemos nuestra materia prima de la centolla, en el sur de Chile, y el polímero es exactamente el mismo que tiene la boteritis, fusarium, un risoctone alternaria, penicillium, es exactamente lo mismo. Entonces, luego de miles de años de evolución, en definitiva, de interacción entre enfermedades, plagas y plantas, el reino vegetal interpreta la quitina o el quitosano, que es una semántica química, digamos, como un activador de los sistemas inmunológicos. El quitosano adquiere ese nombre básicamente porque es capaz de ser solubilizado. Cuando nosotros procesamos la centolla en el sur de Chile, así como cualquier quitosano del mundo, digamos, o quitina en el mundo, sea de camarón, de cangrejo, de angosta, lo que ustedes quieran, lo que ustedes van a obtener es un polvo. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es someter esa quitina a un proceso químico de manera de generar cargas eléctricas y así hacer atractiva la molécula al agua y de esa manera poder nadar, dicho así como en castellano simple, o sea, de ser solubilizada. Y en ese minuto, la quitina ya no se llama quitina, sino que se llama quitosano. O sea, quitosano es básicamente quitina soluble en agua. Bueno, esa es la centolla. En fondo, simplemente un extracto de la etiqueta que tenemos, por ejemplo, hoy día aprobada, bueno, estamos aprobados obviamente por el CENASA en Perú, estamos con el registro SAC en Chile y tenemos registro de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que está vigente, cosa que para algunas exportadoras de fruta es relevante, digamos. Aquí, este es un esquema, digamos, del polímero. Lo que ustedes ven arriba es la quitina, probablemente tal, y lo que se ve abajo es su transformación al quitosano. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es que cortamos el radical que está aquí sacamos el grupo acetilo, por eso que el proceso se llama desacetilización, y transformamos a este radical que en el fondo genera una carga, una carga, digamos, positiva, y de esa manera atrae al agua. Lo que ustedes ven acá arriba es hidrofóbico, no tiene carga, por lo tanto, no es capaz de ser solubilizado. Ahora, nosotros tenemos, digamos, el polímero de la centolla, que es una molécula, o sea, porque los quitosanos o las quitinas que uno puede encontrar en la naturaleza no son todas iguales, y básicamente lo que varía es la cantidad de unidades que uno puede encontrar adyacentes unas con otras, que es lo que se llama el grado de polimerización. La gracia de la centolla es que es una molécula que es de tamaño mediano, entonces lo que me permite es que yo puedo desacetilar o hacer cortes del orden de un, no sé, ¿cómo se llama? 60%, y logro solubilizarla. Cuando yo tengo fuentes de quitinas más largas, como por ejemplo son las que en su mayoría abundan, la del camarón, yo estoy obligado a hacer cortes hasta un 85, 90% para lograr que la molécula pueda ser solubilizada. Ahora, ¿cuál es lo relevante de esto? Que en el fondo, los cortes que yo hago para solubilizar, para pasar de aquí a acá, es un sacrificio, en el fondo, porque lo que tiene bioactividad frente al tejido vegetal es lo que está arriba, hidrofóbico, no es lo que está abajo, soluble. Entonces, como les digo, esto es un sacrificio en aras de poder solubilizar la molécula. Entonces, la gracia de tener una molécula de tamaño no tan grande como la de un camarón, por ejemplo, me permite hacer menos cortes, ¿ya? Eso es química pura, en el fondo. Y como les decía, cuando yo logro pasar de una molécula insoluble a soluble, en el fondo ya no se llama quitina, sino que se llama quitosano, como dice aquí, quitina solubilizada. Bueno, esto es una tabla de grados de pulverización, en el fondo, lo que ustedes ven arriba, alto grado de pulverización de 1.000 a 2.000 kilos de altos, de 400 a 1.000, medio, y bajo de 10 a 400. La quitina de las centollas es más o menos entre 400 y 500 kilos de altos, ¿ya? La del camarón es más o menos 1.000 a 1.200. Ahora, tampoco me interesa tener una molécula tan pequeña, porque si soy muy pequeño, en el fondo también caigo en el riesgo de que los microorganismos quitinolíticos, o es decir, los que comen quitina, me degraden el activo bastante rápido, ¿ya? Entonces, para nosotros, en lo particular, el tamaño de la molécula de la centolla es bastante ideal en ese sentido, porque me permite tener un bajo grado de desacetetización, pero además me permite que la molécula no se descomponga con la rapidez que lo haría un quitosano de bajo grado de polimerización. Ahora, esto es súper importante, voy a tratar de ser lo más lo más claro posible. Aquí ustedes están viendo una molécula de 1200 kilodaltons, después dos moléculas de 600 y después tres de 400. En esencia, si yo tuviera tres productos en base de quitosano con estos distintos tamaños moleculares, en los tres tengo los mismos 1200 kilodaltons, ¿ok? Entonces, esencialmente las tres etiquetas, si habláramos de tres productos A, B y C, podrían decir exactamente lo mismo, por ejemplo, 5% de quitosano en solución, pero lo que realmente interesa no es la cantidad de kilodaltons, lo que interesa que en el fondo podríamos estar hablando en términos simples de kilos de peso, cuando uno hace la determinación de la concentración de un producto en base a quitosano, básicamente lo que uno hace es añadir un reactivo, uno precipita el quitosano y por diferencial de peso uno saca el porcentaje y aquí tenemos exactamente el mismo peso, pero la diferencia es que tenemos una, dos y tres moléculas y eso es lo relevante, o sea, a mí no me sirve que me digan este es un quitosano al 5%, lo que me sirve es que me digan cuántas moléculas tiene o sea, yo puedo tener mayor bioactividad con un quitosano al 2,5% que al 5% si es que eso significa que tengo mayor número de moléculas, lo voy a tratar de explicar en esta lámina, ahí ustedes pueden ver una molécula de quitosano grande y después ven la misma pero cortada en cinco, es el mismo peso, el mismo producto en términos de concentración de quitosano pero al tener cinco fragmentos de la molécula grande dividido, estoy multiplicando el efecto a nivel de receptores de quitina no se olviden que la quitina es el componente esencial de las paredes estructurales de hongos fitopatógenos que atacan a las plantas entonces al receptor de quitina de la célula le da lo mismo largo de la molécula le importa que un radical de los que yo le mostré en la molécula de quitina anteriormente llene el receptor cualquier tejido vegetal hablemos de flores tallos hojas frutas raíces que sea afecto de ser atacado por una enfermedad fungosa por un insecto obligadamente tiene receptores de quitina este es simplemente un extracto de un texto de fitopatología donde se menciona ahí en el círculo rojo que el quitosano es un inductor de resistencia sistémica y particularmente elicita la producción de de fitoalexina ¿ya? como sale acá arriba bueno este es el modelo que se propone en un libro de fisiología vegetal en donde se ve el patógeno arriba la célula vegetal cualquiera sea como les decía cualquier tejido sensible a ser afectado por alguna enfermedad por una plaga y en donde se produce una interacción hay destrucción de tejidos mutuamente se liberan componentes estructurales de la pared del hongo dentro de los cuales está el quitosano y este llena una proteína un receptor específico que es lo que aparece aquí y una proteína que se activa y se genera una cascada bioquímica en donde llega el ADN y se transcriben proteínas que tienen que ver básicamente con todo lo que tiene que ver con resistencia sistémica adquirida por aquí tenemos el gaseo salicílico que es uno de los mensajeros por excelencia que avisa a la vecindad que está ocurriendo un ataque y ahí se producen las fitolexinas proteínas de defensa etcétera ¿cómo simplificando un poco la forma de acción del quitosano? no mucha gente ha estudiado esto Bioagro digamos debe ser una de las empresas más activas en el desarrollo del activo se fundó en 1989 yo llevo casi 20 años estudiando la molécula yo trabajaba en una exportadora aguda de mesa y me cambié la vereda al frente y llevo casi 20 años estudiando la molécula y bueno finalmente la conclusión hasta el día de hoy es un poco lo que se ve acá en la imagen bueno las plantas tienen un metabolismo primario que básicamente es fotosíntesis y respiración fotosíntesis significa la fijación de dióxido de carbono y respiración significa la exhalación de dióxido de carbono en base a la oxidación de las azúcares fotosíntesis es la construcción y la respiración es la destrucción y la destrucción es en aras de poder obtener energía ATP en este caso para poder hacer todos los procesos metabólicos esenciales de la planta ahora ese metabolismo primario es el metabolismo que está activo permanentemente y probablemente es lo más importante en términos de determinar el potencial productivo de un huerto cualquiera sea huevo de mesa arándano palto etcétera y cuál es la desventaja que básicamente la respiración ocurre durante todo durante toda la vida útil de la planta 24 horas al día las células están respirando respirar significa oxidar azúcares para obtener ATP pero solamente unas pocas horas al día la planta es capaz de fijar dióxido de carbono para construir las azúcares que después va a respirar entonces en la medida que ese balance sea positivo en digamos en en favor de la fotosíntesis mi potencial productivo va a ser más grande si yo respiro más que lo que fotosintetizo la planta se va a empezar a autoconsumir va a empezar a consumir su reserva va a empezar a achicar las maderas va a empezar a restar yemas yemas frutales por hectárea y finalmente el potencial productivo se va a caer ahora ese metabolismo primario está directamente relacionado con el secundario que es un metabolismo que en realidad está en en ralentí o o con una actividad basal y que se activa básicamente por estímulos externos de carácter biótico y abiótico o sea estamos hablando de estrés por organismo hongo insectos etcétera o abióticos que son ambientales y ahí estamos hablando de radiación temperatura viento exceso de luz etcétera y cuando se activa ese metabolismo básicamente se sintetizan tres grupos de metabolitos secundarios los compuestos fenólicos ahí tenemos la fitolexina antociano etcétera aminoácidos aromáticos donde está la fenila alanina la tirosina el tritofano y los terpenos los terpenos tenemos la gibirelina el piretroide ácido abscísico etcétera bueno lo que lo que lo que hemos logrado descubrir es que el quito sano normalmente tal como activo lo que estaría haciendo es activar una de las cuatro vías que se ven ahí no las nombré todas pero esta se llama la vía del ácido chiquímico que es responsable probablemente de lo que se ha estudiado a nivel de fisiología vegetal de la síntesis de probablemente más del 85% de los metabolitos secundarios que una planta es capaz de producir el quito sano estaría actuando exacerbando o potenciando la actividad de lo que ahí estamos denominando PAL que es una enzima que se llama fenil alanina monoleasa y que estaría potenciando ese camino responsable de más del 85% de los de los metabolitos secundarios que produce una planta acá esto es una lámina súper interesante porque en el fondo demuestra en 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 la ciencia cierta cómo estaría trabajando el quito sano en términos de potenciar la actividad de esta enzima si ustedes se fijan esto es un ensayo que se hizo en 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 México con plántulas de arroz y aquí se ve claramente acá hay un testigo la curva inferior que son plántulas de arroz solamente con agua la 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 franja horizontal son horas ahora de 0 a 168 horas o sea 7 días de periodo y aquí se ve una segunda curva que está inoculada con una enfermedad piricularia grisa que es la enfermedad más importante a nivel mundial en arroz y las tres curvas superiores estamos hablando de que fueron series de plántulas cómo se llama que se trataron con distintas concentraciones de quitosano 100 500 y 1000 miligramos de quitosano por litro de solución ahí está a ellos le llaman quitosana pero es quitosano esto yo lo descubrí hace dos años y medio y sin saber hice la regla de tres en el fondo si ustedes ven estamos hablando de 100 500 y 1000 en las recomendaciones que nosotros hacemos respecto del activo propiamente tal que estamos aplicando a las plantas estamos hablando siempre entre 150 a 200 250 miligramos por litro de solución en lo que recomendamos por lo tanto sin querer queriendo en el fondo se descubrí que estamos recomendando lo mismo que esta asociación de fitopatólogos mexicanos descubrieron por lo tanto las recomendaciones nuestras cuadran con los estudios científicos esto acá es un resumen del modo de acción del 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 quitosano ya esto es una elaboración propia la hice yo no no saqué ningún libro y aquí dice quitosano metabolismo secundario resistencia sistémica adquirida tenemos la rama de los compuestos fenólicos donde están las fitolexinas barreras físicas el ácido salicílico que es el mensajero enzimas de defensa quitinazas betaglucanasas todo esto tiene que ver con el aparataje del sistema inmunológico y esto acá es muy interesante porque tiene que ver con componentes estructurales de de los tejidos periféricos por ejemplo en el caso de la uva de la epidermi donde estamos hablando de membranas y paredes celulares y hoy día el producto se está ocupando con mucho éxito hace mucho tiempo desde el yo diría desde el 2009 al menos en Chile para efectos de grosor de piel en las vallas de las uvas para evitar deshidratación y quemado por sol ya en Chile tenemos muchos problemas de eso a diferencia de Perú tenemos humedad relativas muy bajas por lo tanto la demanda de la atmósfera por agua probablemente es mayor en términos de querer sacarle el agua a la célula y la fruta se quema se deshidrata es un tremendo problema después tenemos otra rama que son los aminoácidos y ahí tenemos la síntesis de uno en particular que es el triptofano y ese nos permite explicar por qué el quitosano produce raíces que no mucha gente es capaz de explicarlo la verdad es que yo me costó bastante entender este circuito no sabíamos por qué producía más raíces siendo que es un polímero un azúcar un polisacario muy parecido a la celulosa y finalmente descubrimos esta ruta en donde el triptofano sería el responsable de la producción de nuevos sistemas radiculares que es por lo cual por lo menos en el caso del BioRen es lo más conocido que tenemos en el mercado chileno después hay otra arista que es un poquito más novedosa que tiene que ver con la síntesis de proteínas antiestrés las proteínas antiestrés o hip shock proteins o proteínas de choque térmico son proteínas que o sea si bien es cierto todos los seres vivos las tenemos en el caso de los mamíferos tenemos un grupo de proteínas que tiene que ver con la defensa de los procesos respiratorios vale decir de las mitocondrias en el caso de las plantas tienen las mismas pero además tienen identificadas alrededor de de 50 que tienen que ver con la defensa de los procesos de fotosíntesis y eso tiene que ver con la estabilización de la síntesis proteica que tienen directo involucramiento en los procesos de ficación de dióxido de carbono y además en todo el aparataje digamos para combatir el estrés oxidativo cuando las plantas están sometidas a exceso de luz empiezan a recibir más fotones de los que son capaces de asimilar y los electrones empiezan a saltar y empiezan a ¿cómo se llama? a oxidar moléculas de oxígeno se empieza a formar peroxido superóxido clorofila activa son todos radicales que en el fondo lo único que hacen es envejecer los tejidos corroer las membranas que se yo bueno el quitosano ayuda en el fondo a la producción como les decía compuestos fenólicos antioxidantes exacerba la actividad de algunas enzimas que también combaten este exceso de radicales libres y ayudan a disminuir el estrés oxidativo que al final de cuentas es lo que envejece y en último término el quitosano también es bien sabido y bien estudiado como es un azúcar un polisacario sirve de sustrato de alimento como se llama a todo lo que son los microorganismos benéficos que normalmente habitan en la naturaleza sobre todo los que están en el suelo cuando uno hace aplicaciones de 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 al suelo y a riego todos los que son microorganismos quitinolíticos tricoderma algunos vacilum y otros más que son antagónicos a a todos los microorganismos fitoparásitos se potencian en su tasa de multiplicación por lo tanto es un potente activador de la vida benéfica que nos ayuda a las plantas en el suelo bueno resumiendo un poco hoy día qué es lo que qué es lo que estamos trabajando ahí hay cuatro focos que pusimos en esta lámina tenemos el tema de protección de estrés térmico en Chile lo estamos usando bastante no solamente en uvas en múltiples frutales tenemos el tema de engrosamiento de las pieles tenemos el tema de recuperación vegetativa sobre todo por ejemplo cuando tenemos problemas de hongos de la madera y el tema de crecimiento de raíces yo diría que un poco esos son los cuatro focos en donde podríamos decir el 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 quitosano está más más posicionado bueno el tema de la el tema de la deshidratación la verdad es que es algo que partió hace bastante tiempo nosotros partimos con aplicaciones básicamente para para combatir hongos de la madera pensando en la activación de los sistemas inmunológicos pero empezamos a recibir comentarios de de varios asesores algunos algunos incluso que van a Perú como Luis Cariola está la Carolina Cruz etcétera que son de la quinta región donde tenemos la mayor cantidad de problemas probablemente o no sé si la mayor pero de las mayores cantidades de problemas en el tema de lo que es quemado de fruta y deshidratación de que cuando estaban aplicando estos programas para hongos de la madera estaban observando menor deshidratación de las frutas y particularmente en variedades sensibles como la red blob entonces la primera teoría era chuta ¿por qué? o sea ¿será por una bioestimulación al follaje que está evitando la la radiación directa sobre la fruta? al poco andar nos dimos cuenta que parrones con hongos de la madera donde habían uno, dos, tres brazos menos con fruta directamente expuesta tampoco se deshidrataban entonces se descartó la teoría después dijimos ¿será que el quitosano está haciendo una especie de filtro solar? si ustedes dejan un tarro de biorren o sea lo vacían en la caseta de riego o la turbopulverizadora les va a quedar un conchito en el concho en el tarro si eso lo dejan secar a las pocas horas van a ver que se forma una especie de película así como un film transparente entonces nosotros dijimos a lo mejor ese film que estamos aplicándolo al follaje está haciendo de filtro solar pero también no convencía mucho porque con las aplicaciones tradicionales con turbo o con barra la verdad es que la aplicación no es uniforme entonces esto es como pensar que si yo me aplico un filtro solar en la cara en el lado derecho me voy a proteger el lado izquierdo no es así o sea donde el sol pegue va a causar el problema así que tampoco convencía mucho y finalmente llegamos a la conclusión de que esto era un efecto fisiológico y eso lo lo pudimos determinar en base a este ensayo en el norte de Chile en la cuarta región o Valle un productor que tenía una crimson muy afectada con hongos de la madera aquí los tratamientos se hicieron no pensando en golpe de sol se hicieron netamente para el tema de hongos de la madera ese es el estado de la crimson ustedes pueden ver la sintomatología es realmente pero nefasta yo tenía serias dudas de que el programa iba a funcionar dada el nivel de severidad de la enfermedad bueno el tema es que al final hubo muy buen resultado en términos de crecimiento vegetativo lo que mencionábamos antes los brotes empezaron a crecer en forma normal la planta se empezó a defender las hojas nuevas empezaron a salir sin sintomatología pero el tema llegó a la hora de la cosecha cuando cosecharon empezó a llegar fruta fruta de los sectores aplicados con con biorren y fruta no aplicada y consistentemente el dueño el jefe de packing el jefe de planta el jefe de campo digamos el asesor las portadoras se dieron cuenta de que había una diferencia notable en lo que era la consistencia de la pulpa y la piel de la fruta entonces bueno estaba el zonal de nosotros en ese momento también y me llamaron a Santiago y me dijeron si podíamos hacer algún análisis un poquito más profundo así que me hicieron llegar fruta y yo la mandé a la universidad de Chile en donde se hicieron cortes histológicos y se analizó y se determinó en base a 12 muestras recolectadas de los tratados y los no tratados que había un grosor de epicarpio de un 13% mayor en lo que estaba tratado el epicarpio son básicamente 4 cabas de piel cutícula epidermis mesodermis y endodermis y ahí es donde yo entendí hay un esquema digamos de lo que es la capa periférica de la valla y básicamente lo que se determinó es que esto que está acá lo que se ve en negro son estas 4 capas era de un 13% de mayor grosor y esto es lo que finalmente me permitió concluir de que era la razón de por qué la fruta no se deshidrataba o sea aquí estamos construyendo un cuero más grueso y eso no solamente tiene una connotación respecto de lo que es deshidratación sino también lo que es condición de fruta en el viaje barrera física a la entrada de hongo etcétera y si se fijan no solamente en la capa periférica aquí está el testigo aquí están los tratados sino además la conformación de las células de la pulpa o sea aquí claramente la empalizada es muchísimo más pareja más uniforme bueno y esa es la razón por la cual la fruta tenía mejor crocancia mejor piel etcétera eso lo hemos evaluado no solamente en uva lo tenemos evaluado bueno que no se les puede mostrar una foto de unos arándanos pero lo tenemos evaluado en arándanos en palto en piña y la verdad es que en todo en todas las especies que lo hemos ensayado se nos dan resultados positivos bueno con el ensayo de la Crimson con este yo en fondo me fui con esa información a Estados Unidos donde les contaba tenemos registro EPA y y allá tenemos distribuidores y en el fondo se contrató a los servicios de un centro de investigación se llama Glades Crop Care y ellos lo hicieron sobre arándano con el río Remen y en el fondo aquí está el resultado del doctor Mellinger PhD y habla de un 11,3% de mayor grosor de piel en el arándano tratado respecto del testigo o sea no es nada muy distinto a a lo que se a lo que se dio en la Crimson esto mismo yo para efectos de la presentación no tengo más información pero créanme que replicamos el mismo ensayo en arándanos acá en Chile en la zona central y la zona sur y la verdad es que los resultados son absolutamente usamos la misma metodología de los americanos y la verdad es que los resultados son absolutamente coherentes con lo que ellos determinaron esto acá son son aplicaciones en nube de mesa esto es una red globe tratada ahí pueden ver una foto panorámica esto es la zona de San Felipe o los Andes ya no me acuerdo bien y si se fijan la fruta se ve súper bien esto es una foto de mediodía es el sector no tratado testigo o sea está clarito aquí el daño es pero severísimo severísimo y ya hacia después del 15 de diciembre uno empieza a ver estos estos síntomas ese es un productor que estaba al lado del que está aquí cruzando la calle digamos a 500 metros y no dejó testigo con una red globe de un año menos o sea se puede ver el fondo la luminosidad en el suelo o sea hay menor cubrimiento y la verdad es que la fruta estaba sin ningún problema mayor y volvimos al al productor anterior con este segundo productor que no había dejado testigo le dijimos quería ir a ver el testigo a tu vecino y ahí ustedes pueden ver esas vallas que están ahí son vallas que se quemaron entre las 12 del día y las 4 de la tarde o sea en ese minuto en el parrón habían alrededor de casi 40 grados a la sombra hoy día la uva de mesa no se está quemando a pleno sol se está quemando a la sombra netamente por temperatura y ahí pueden ver otras fotos que incluso esas son vallas de día y estas son vallas de horas estas otras red glock ya más hacia la zona central aquí se hicieron 4 aplicaciones de 7 litros bueno es el típico daño ya vaya a chicharrar aquí podemos ver nosotros un 94% menos vallas que más en lo que era tratado que lo no tratado esto es una Thompson Seedless también en la zona central donde la radiación no es tan grave como la red glock del principio que es la quinta como les decía la metropolitana está 100 kilómetros 150 kilómetros más al sur ahí de nuevo son 4 aplicaciones y aquí de nuevo hay 53% de menos vallas deshidratadas en el caso de lo tratado respecto al testigo y lo interesante por ejemplo que esto al ser una variedad blanca en el caso de la Thompson tuvimos una distribución de colores mucho más cargados hacia el verde y el crema que es lo que los mercados quieren o sea si ustedes se fijan acá entre lo que es verde y crema tenemos un 75% y en el testigo un 48% y el resto ámbar amarillo que prácticamente eso no vale nada eso es lo mismo son racimos que son un poquito más expuestos semi expuestos o sea un poquito más sombrío que el anterior 46% y ahí tenemos también la distribución de colores en donde aquí esto está con un poco más con un poco más de cubrimiento tenemos un 97% entre verde y crema versus un 79% o sea y ahí está el ámbar y el amarillo el ámbar y el amarillo aquí un 3% y acá un 21% otro efecto interesante que hemos observado en lo que es UBA sobre todo con aplicaciones antes de cierre de racimo no hay que olvidar que no se me olvide decirlo mencionarlo pero cuando uno quiere construir membranas y paredes más gruesas mejor conformadas uno tiene que aplicar en las fases de crecimiento del tejido yo no saco nada con aplicar esto a partir de pinta o de embero no sé como se le dice en Perú pero acá en Chile se dice pinta cuando es el inicio de la blande porque ahí ya la fase de crecimiento de la valla cae a una tasa decreciente entonces nosotros para construir mejores pieles mejores cueros por decirlo de alguna forma idealmente partimos en post-chatter o sea justo cuando termina por decirlo de alguna forma la caída natural de las vallas si aplico antes corro el riesgo de pegar fruta o sea pegar fruta me refiero con afirmar con retener mayor cantidad de fruta y que se me pueda apretar los racimos con todos los problemas que sabemos que eso tiene el encarecimiento de los arreglos el tema de la fitosanidad la bochitis etc entonces una vez que termina la caída natural de los granos yo empiezo a aplicar y en el fondo doy el estímulo del quitosano en la fase probablemente media final de lo que es división celular y posteriormente elongación entonces en ese minuto yo estoy conformando mejores paredes y membranas bueno es lo mismo con los raki esto lo vimos en un arreglo de la zona central también de un productor muy importante que es Garcé en donde el tema de la deshidratación no es tanto como en la quinta región esto es la sexta más al sur todavía se hacen 5 aplicaciones de 7 litros ese es el nivel de daño que uno podía encontrar digamos pero lo que aquí hicimos fue evaluar la condición de deshidratación de los raki y ahí ustedes pueden ver 5 categorías entre 0 y 75 100% que se evaluaron en sectores tratados y no tratados entonces aquí ustedes pueden ver la categoría 0 la categoría 1 Biorred testigo Biorred testigo Biorred testigo Biorred testigo aquí son 4 cuarteles si ustedes se fijan y hacen la suma aquí tenemos 20 más 16 36% en la categoría 0 y 1 41 más 5 46% en las dos mejores categorías y 28 y 24 y uno podría decir que para embalar yo no me movería más allá de la categoría 0 y 1 o sea esto ya es embalable o sea imagínense que esto es en el cuartel imagínense la llegada al mercado destino bueno después el efecto probablemente que la mayoría conoce más que el tema de la producción de raíces nosotros llevamos muchos años trabajando en este tema nosotros trabajamos mucho con el tema de las jaulas de captura particularmente a mí no me gustan los risotrones que creo que es una condición inexistente al desarrollo de las raíces así que desarrollamos esta técnica que es con una con una una jaula de fierro en donde se instala la jaula en la zona de influencia del gotero cuando es gotero obviamente y se saca todo lo que es raíz antigua se pone suelo nuevo y luego de cierto periodo después de haber aplicado se retira esa jaula y se clasifica todo el material nuevo que entró a esa jaula ¿ya? normalmente nosotros trabajamos con dosis de 20 litros por hectárea y eso más que nada tiene que ver con un tema de volumen de raíces cuando son plantaciones nuevas no sé hasta 3 años probablemente uno puede trabajar con 10 litros por hectárea pero lo más importante que hay que respetar es la concentración o sea ojalá aquí dice 1500 2500 partes por millón yo trato nunca de bajarme de 2000 y eso tiene que ver con un tema de saturación de los receptores de quitina si yo me bajo mucho la concentración saturo pocos receptores y el efecto se diluye respecto de otros estímulos que tiene la célula entonces normalmente 2000 partes por millón hacia arriba y eso tiene que ver con la precipitación del equipo de riego ¿ya? uno hace una regla una regla de tres en el fondo son 20 litros por hectárea no sé si precipita 1,14 milímetros a la hora esos son 8000 litros de agua en la matriz y eso significa 30 minutos de inyección entonces yo lo que hago lleno la matriz 30 minutos con el producto y 30 minutos para lavar y después dejo que actúe no lo aplico como parte de un riego a una inyección tópica porque no quiero que la columna de agua me arrastre el producto y me lo diluya yo necesito y no se olviden de esto por favor respetar la concentración mínima que a mi juicio esta lámina la voy a cambiar terminando con usted pero yo le pondría 2000 a 2500 después bueno ahí está la técnica la instalación de la jaula es una jaula de 20-20 por 30 ahí está el retiro de la misma ahí está la clasificación por diámetro de las raíces que se compara con su testigo esto es una Thompson Sidley que se aplicó el 80 de noviembre normalmente eso es cuaja en el caso nuestro obviamente es como un mes o un mes y medio más tarde que usted se aplicó a 2625 partes por millón con una inyección de 20 minutos y lo que se obtuvo es en el caso de las raíces finas que es lo que está acá 252% más aquí ustedes pueden ver la foto de los tratados respecto al testigo la raíz de absorbente que en fondo es la fina y la media un 212 y el total de raíces un 198% más de gramos de raíces producidas promedio de 6 repeticiones y todo obviamente con 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 diferencia estadística con con un p-valor del 5% esta es una aplicación de primavera como se llama aquí tenemos una Thompson con 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 doble línea de gotero ahí está la inyección 2086 partes por millón lo que les decía yo 25 minutos de inyección y se produce un 97% más de raíces finas y un 52% de más raíces totales el biorren siempre va a destacar en las raíces finas por si acaso y nosotros consideramos un buen resultado sobre el 50% ya cuando tenemos más del 100 y que se yo son realmente resultados extraordinarios y eso va a tener mucho que ver con el tipo de suelo que que tanto nivel de oxígeno tenga el perfil de la estrategia de riego o sea si estamos acostumbrados a regar para oxigenar o o la estrategia es inadecuada desde el punto de vista de la asfixia todo eso tiene que ver con la con el con el con el desempeño del producto esta es una aplicación de post cosecha otra Thompson y 2.000 partes por millón 16 minutos de inyección y ahí están las categorías la los diámetros y aquí además se evaluaron raíces invernales de crecimiento de invierno estas son de la del flash de post cosecha y estas son del invierno y aquí en el fondo se ven las raíces lignificadas de la temporada esto es un parrón antiguo suelo bastante compactado o sea 50% 40% 68% en las distintas categorías pero en el caso de las raíces exploradoras invernales aquí nos llevamos una sorpresa 914% más 300% más y en el total 386% más y si hacemos una sumatoria de los dos tipos de raíces del flash y del invierno hay un 110% de mayor producción de gramos de raíces bueno hasta aquí parece que llegamos espero que les haya sido útil haber podido hacer un aporte para ustedes cualquier cosa que necesiten yo estoy disponible a través de Gerardo digamos y el equipo Sumitagro Perú les agradezco la participación la presencia y y nada pues estaremos viendo probablemente la próxima temporada en una nueva en una nueva presentación si Dios quiere y muchas gracias Andrés bueno no sé si tuvieran alguna pregunta por favor en ese caso escribirlas en el chat para que Andrés las pueda resolver con toda confianza por favor cualquier duda bienvenida bueno en todo caso mientras tanto solamente mientras que se hay las preguntas voy a voy a compartir este Andrés un minuto el portafolio es un milagro no bueno como ustedes saben claro cuando mientras que ahí veo que se está inscribiendo a ver está inscribiendo bueno como ustedes saben nosotros en su milagro tenemos diferentes soluciones para el cultivo de mesa y de igual forma estamos en este programamento desarrollando algunos productos de los cuales ingresarán en los próximos meses y años para diferentes soluciones productivas no bueno tenemos productos como para paroidiosis división ácida muerte regresiva no mo gris o botritis que nosotros le llamamos tenemos tres acaricidas para el tema de ácaros no para cochinilla linosa nematodos productos biológicos y asimismo como biostimulantes tenemos la bio-ren de los cuales Andrés nos ha hablado mucho y una línea de biostimulantes una línea de biostimulantes como mamul puelche sentión max los cuales nosotros ya los venimos comercializando a nivel nacional muchos de los cuales asimismo estamos desarrollando una línea biológica productos con certificación orgánica ¿no? que es una nueva tendencia para los clientes normales también está consulta ya bueno este es nuestro portafolio este es nuestro portafolio de productos cualquier consulta duda por favor me pueden les voy a dejar mis correos electrónicos el contacto así mismo pueden ingresar a nuestra página web facebook le quedan donde están todos los accesos para que ustedes puedan ver cualquier información técnica de cualquier producto así como el mismo BioREN bueno Andrés voy a ir leyendo acá tenemos algunas si no me equivoco una pregunta que acabo de ver a ver un minuto a ver un minuto por favor dejaré compartir y bueno tenemos tenemos dos preguntas Andrés tenemos una pregunta de Marco Salas por favor aplicaciones en riego por gravedad se echa en en el inicio de la compuerta o Drench bueno bueno es acá la pregunta creo que el producto está diseñado para su uso vía sistema de riego correcto Andrés parece que acá bueno hay un efecto en Drench pero el gasto es mayor y el tiempo también de aplicación correcto no sé si tienes alguna experiencia si nosotros si hacemos aplicaciones en Drench obviamente mientras más cerca de la raíz va a ser más eficiente el tema porque si uno lo aplica en la compuerta obviamente que la pérdida que va a haber en el trayecto entre la compuerta y los sistemas radiculares va a ser muy grande entonces lo que normalmente yo sugiero es que se haga un riego vía vía surco o gravitacional digamos y con el suelo hidratado unas 48 horas después uno va con una turbo y aplica no sé 5 litros de solución al 0,25% por lado y lado hay que tener en cuenta que 5 litros representan probablemente 100 litros de volumen de suelo más o menos un 20% con lo cual si el suelo está hidratado y receptivo la solución va a entrar bien y funciona bien el tema operativo o sea el hecho de tener que estar planta por planta etcétera pero si es una opción digamos ok muchas gracias Andrés tenemos otra pregunta de José Carranza en qué en qué momentos pudiera aplicar BioREN aprovechar la frase radicular que nos que nos recomendaría u otros momentos no en el caso de la aplicación radicular yo siempre recomiendo revisar si hay actividad o sea que haya una actividad al menos comenzando para potenciar esa actividad porque el producto no se olvide que no tiene componentes hormonales por lo tanto no vaya a producir una diferenciación de un meristema para que salga una raíz nueva lo que el BioREN hace es potenciar una actividad que ya está desencadenada entonces generalmente lo que lo que recomiendo es hacer calicata y en cuanto uno vea que empieza a haber actividad nueva ahí va con la aplicación a 2000 2500 partes ok ok Andrés muchas gracias bueno tenemos otra pregunta en aplicaciones foliares se puede mezclar con productos con fertilizantes foliares dice productos foliares pero entendemos que es fertilizantes foliares en general si mira en general el producto es misible con con casi todo obviamente yo no conozco todos los productos pero 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 si hay que tomar ciertas precauciones normalmente lo que lo que recomendamos es acidificar el agua antes de hacer ninguna mezcla a pH 6 6,6,5 con el con el buffer de la preferencia del agricultor que puede ser el como se llama el que tienen ustedes Gerardo el de el triple pH creo que se llama no acá no lo tenemos en Perú ah ya ya bueno en fondo acidificar el agua 6,6,5 que de todas maneras va a ser beneficioso para cualquier sea la mezcla que ustedes hagan porque la absorción va a mejorar mezclar o sea meter los productos que ustedes quieren combinar y siempre al final el quitosano ahora si no quieren equivocarse porque no les voy a negar que en algún momento puede que haya algún tipo de precipitación eso es lo único que les podría pasar entre paréntesis que se forme en grumo como se llama y el activo precipite pero si quieren asegurarse hagan una premezcla en un tarro de 20 litros con las proporciones que quieren combinar y como se llama acidificando el agua antes siempre lo primero es acidificar el agua y si no se forma ningún grumo no hay ningún problema o sea en el fondo lo peor que les puede pasar es que se formen grumos y el activo quede atascado en el en el filtro de la de la máquina ok bueno otra pregunta pero ya le has respondido que PH trabaja una pregunta tengo una pregunta yo mucho se habla acá también de de carbonatos en las aguas ¿Biorrenti tiene algún problema con aguas con carbonatos? lo que pasa es que si tenés agua con carbonato en el fondo lo que te va a ocurrir es que vas a tener un PH sobre 7 entonces si tú acidificas inmediatamente neutralizas esos carbonatos el carbonato probablemente tal es súper insoluble o sea por lo tanto la presencia probablemente son bicarbonatos no lo sé pero acidificando a 6, 6 y medio no vas a tener ningún problema piensa tú que nosotros aplicamos con aguas de 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 copiapó que en algunos casos pueden tener hasta PH 8 y medio y no tenemos mayores problemas simplemente hay que ser rigurosos en el protocolo de manejo del agua y y y tomar las precauciones en términos de hacer las premezclas para ver si pasa algo pero no 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 deberá de haber problema la verdad es que hemos tratado el producto con todo tipo de aguas y y todas son manejables y Andrés y por ejemplo en el caso que nuestros suelos la mayoría en la costa al menos tú sabes que son suelos alcalinos que muchas veces están arriba de PH de 7 7 y medio 8 y uno uno puede hacer la aplicación vía drench de 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 bioren según las indicaciones que mencionas de 6 y 10 y medio una vez que el producto llega con el suelo ayer podría haber alguna reacción con suelos alcalinos arriba por ejemplo un promedio de 8 o sea si 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 aplicación vía drench en un suelo alcalino y acidificas el agua como corresponde probablemente lo recomendable sería que a lo mejor en vez de 5 litros por lado y lado del del surco a lo mejor aumentar a 8 o a 10 litros vas a tener el arrastre suficiente para incorporar el producto en los primeros 60-70 centímetros que es donde tú quieres entonces al final esto es un tema de volumen pero lo importante es la acidificación la acidificación es momentánea pero va a servir para que el producto ingrese entonces simplemente hay que tener la precaución de acidificar bien usando el ácido que ustedes prefieran no usen fosfórico si tienen mucho calcio cualquier otro afer ácido ácido nítrico ácido cítrico nosotros lo hemos usado todo va a funcionar bien digamos perfecto tenemos otra pregunta bueno igual con qué pH se trabaja pero ya lo contestaste en un programa de aplicación cuántas veces es lo recomendado usar vía foliar y cuántas aplicaciones vía suelo dentro de un programa de una campaña en UMS sí en el caso de Perú que la fenología es totalmente distinta a la chilena o sea mucho menos estacional probablemente se puede trabajar con con tres aplicaciones al suelo en el en el en el primer en el primer flash al medio y al final yo diría que dos o tres aplicaciones deben funcionar bien lo importante es que haya actividad radicular y en el caso de las aplicaciones foliares si lo que uno está buscando es mejorar la condición de las pieles lo que conversamos en la charla tiene que ser probablemente aplicaciones cada 10 cada 12 días a partir de post chatter y la cantidad de aplicaciones va a depender de la precocidad de la variedad si son variedades tardías probablemente van a tener que hacer 5 si son variedades de cosecha más temprana a lo mejor con 4 salen digamos y las dosis normalmente va a depender un poco de la carga del parrón de la edad del parrón del tamaño de la canopia del parrón o del follaje digamos probablemente van a variar entre 5 a 7 litros por hectárea ya ahí es criterio de la persona que maneja el campo lo importante es que ojalá las aplicaciones sean de entre 0.5 a 0.7% hablando de aplicaciones foliares o sea vale decir 5 en 1000 o 7 en 1200 ahí se va a manejar bien la dosis y espaciado 10-12 días diría yo entre una y otra hasta hasta que la valla ya no tenga más crecimiento que probablemente no sé 15-20 días pospinta digamos o pocos hablantes perfecto no sé si quedó claro Gerardo sí sí está claro no tenemos otra pregunta bueno ya está otro cultivo pero también tenemos experiencia en palto para ayudar en el amarra de fruta ¿se puede usar? ¿en qué dosis son momentos? racimo estado coliflor no sé si están familiarizados que en el fondo es antes de que abra antes de que abran digamos las flores normalmente los ensayos que nosotros tenemos para amarrar de fruta no sé yo diría tres aplicaciones de 7 litros separadas por o sea si partimos en racimo coliflor no sé si están familiarizados con el con el con el concepto Gerardo sí 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 tú partes con racimo coliflor digamos que es cuando tienes los ramilletes apareciendo y aplicas 6 a 7 litros por hectárea y repites al menos dos veces más o sea un total de tres aplicaciones separadas no sé cada 5 días creo yo cada 7 días cuando mucho dependiendo del clima de la zona en donde estén digamos nosotros con eso logramos logramos en el caso del palto en zonas de mala cuaja aumentar el amarre de fruta hasta en un 20% anda súper bien esa aplicación que buena la pregunta de verdad que el tratamiento funciona perfecto perfecto bueno Carlos también pregunta añade a la pregunta ¿se puede combinar con algas marinas o es recomendable en alternancia para la marra de fruta para el impacto? se puede combinar en la medida de que hagan las pruebas de compatibilidad porque en el fondo muchas de estas algas son de pH alcalino por los métodos de extracción que tienen entonces muchas veces uno se encuentra con productos que tienen pH 8 entonces yo ahí lo que recomendaría es que haga la prueba de compatibilidad antes en un volumen chiquitito acidificando el agua y haciendo lo que lo que estábamos conversando y si no tiene problemas de precipitación de aglomerado en el fondo que le dé no más yo lo mezclo en Chile lo mezclamos con algunas algas pero no todas son lo mismo por eso por eso digo que hay que tener ojo ya porque los pH son los problemas aquí perfecto perfecto Andrés un minuto puedes dejar de compartir la presentación porque parece que en la anterior presentación que hice no salió la tecnología te voy a agradecer ah claro ahí si bueno si tuvieran alguna otra pregunta por favor bueno nuevamente ya para finalizar solamente agregar como les había comentado que su milagro tiene un portafolio ya desarrollado en UEMESA no soluciones para diferentes para diferentes problemas biológicos en diferentes momentos de la campaña no vuelvo a repetir para el tema de odios y nosotros tenemos productos como trimine caligrín inacilus pro para pudrición ácida caligrín inacilus muerta regresiva o la acidoplodia que le decimos mucho que es un hombro de madera chigarén podredum gris para botritis caligrín para el tema de ácaros tanto tetranicos y colomerus mimrendon y surum sanmai para lo que es cochiniani alinos starcle nematos tenemos bafes que son nematicida biológico y biostimulantes nuevamente como biorren que ya Andrés ha hablado mucho y ha explicado a detalle las ventajas y bondades que tiene el producto aparte que también tiene certificación orgánica y paralelamente tenemos otros biostimulantes como superfifty mamul puelche centeón más bueno si no hubiera ninguna voy a terminar de revisar si no hubiera ninguna otra pregunta a ver eso sería todo les agradezco mucho su asistencia sus preguntas Andrés de más que decirte muchísimas gracias por tu clara clara y excelente exposición igualmente Paul muchas gracias por la presencia y bueno gracias y si no es y si no hay ninguna pregunta será hasta hasta el próximo webinar que es el próximo jueves que estaremos con el ingeniero Eduardo Donoso de bioinsumas nativas viendo diferentes alternativas biológicas para el control de enfermedades en palto les agradezco mucho nuevamente Andrés cualquier cosa que necesiten estimado a través de Gerardo me pueden contactar yo estoy disponible ese es mi mi trabajo y encantado de poder atenderlo en cualquiera de las dudas que puedan surgirles de aquí en adelante respecto de cómo usar de manera más óptima el el bioreg ya sea en forma foliar o radicular listo ok muchas gracias muchas gracias gracias por nuevamente buenas tardes hasta luego gracias a todos muchas gracias